Hola a toda la audiencia, bueno, gracias por contactarme. Bueno, gracias a usted por estos minutos con nuestro medio para hablar un poquito, ¿no? Cómo se trabaja al respecto. Sí, así es, como vos comentabas, en el día de ayer empezamos a realizar las capacitaciones, perdón, el día martes fue, empezamos con las capacitaciones, las presentaciones oficiales a todo el interior de esta red sanitaria que se viene trabajando desde hace dos años para la unificación de los criterios con todos los profesionales del equipo de salud, tanto el primero, segundo y tercer nivel de atención, porque esta enfermedad, una vez que es diagnosticada, el único tratamiento es una alimentación libre de gluten y no tiene cura, ¿no? Hasta el momento, entonces es importante que todos los profesionales de la salud, del sistema sanitario y sobre todo público, sepan cómo se va a tratar, cómo es el caminito, ¿sí?, que tiene que tener, bueno, esta persona para realizar bien su tratamiento y evitar complicaciones, ¿no?, por la falta de adherencia. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días, Andrés, la saluda. Sabemos que es importante justamente este trabajo porque a lo mejor hay muchas personas que no se, no saben que son celíacas, primero porque el cuerpo no se los ha manifestado en gran magnitud todavía, a lo mejor, no sé si tiene diferentes grados, y otra porque a lo mejor nunca pudieron hacerse los estudios, acceder a hacerse los estudios. ¿Esto es así? ¿Hay un registro de muchas personas que no saben que son celíacas por estas razones? Exacto, así como vos decís, no existe, no hay un registro único hasta el momento a nivel nacional, lo que sí nosotros establecemos que hay una prevalencia de una de cada 100 personas tiene esta enfermedad, entonces nosotros llevamos este, como esta, esta febrita, ¿no?, esta fórmula a la provincia de El Rejo y podemos decir que hay cerca de 4.000 personas que pueden llegar a tener la enfermedad, que son diagnosticados, no han sido reportados, o que tienen la enfermedad, como vos decís, no han sido diagnosticados, ¿sí?, por ahí que no se le ha presentado ningún síntoma, o que lo tiene y el médico por ahí no ha sospechado de esta enfermedad. Nosotros en la actualidad, en el registro que tenemos en salud pública, de autos reportados y cruzados datos con la gente de desarrollo social, tenemos cerca de 480 personas, ¿sí?, o sea que imagínense todas las que tenemos que buscar. Por eso, antes de realizar campañas, nosotros preferimos organizar el sistema sanitario, capacitar a todos los profesionales para que cuando el año que viene comencemos con todas estas campañas, realmente se puedan hacer las derivaciones oportunas. Para el diagnóstico de esta enfermedad se necesitan dos tipos de estudios. El primero es el análisis de sangre, ¿sí?, que se analiza la antitransglutaminasa, que acá tenemos en los dos hospitales, tanto de la madre y el niño, como el veraballos, realizan el procesamiento de las muestras, pero en todos los efectores de salud, tanto de Capital como del interior, se toma la muestra. Lo que hace es enviar, ¿sí?, estas muestras a estos dos hospitales para que las procesen. Pero en todos los efectores de salud, la gente puede pedir, solicitar al médico que le haga el pedido de antitransglutaminasa como para empezar. Y si esto da positivo y el médico considera que tiene otros signos, otra clínica, para seguir sospechando de enfermedad celíaca, ahí se lo deriva al gastroenterólogo, que estos van a estar en los dos hospitales que nombré anteriormente, porque no tenemos en el interior todavía cubierto el servicio de gastroenterología, y el gastroenterólogo le va a solicitar la biopsia, ¿sí? Es un procedimiento en donde se analiza el tejido, ¿sí?, en este caso del intestino, que tendría que estar atrofiado, ¿sí?, no tendría que tener las vellosidades normales que tiene un intestino normal. Entonces, ahí el médico gastroenterólogo es el que diagnostica y certifica que la persona tiene enfermedad celíaca. De otra manera, se ha unificado el criterio de que no, de que no puedo, ah, porque me dijeron o porque me cae mal el gluten, yo ya estoy celíaco, ¿no? Bien, bien, bien. Esto es importante recalcar a toda la audiencia que es importante y es un derecho, ¿no?, que tienen de saber si tienen diagnóstico de enfermedad celíaca. Bien, pero bueno, hay que pasar por este proceso, ¿no?, licenciado. Esto del estudio, bueno, ir al gastroenterólogo y que, bueno, él determine si es así o no. Y esto también es muy importante lo que decía al finalizar la respuesta de que a veces uno cree que es celíaco porque le cae mal determinada comida y después te das cuenta que no, podés tener alguna otra cosa en los intestinos, en tu estómago. Entonces, es muy importante solicitar este estudio y, bueno, qué mejor que tengamos la posibilidad de realizarlo en nosocomios públicos. Exacto, exacto. Y esto ha costado un poco porque, bueno, antes no contábamos, ¿sí?, con endoscopios para realizar la biopsia en el caso de los adultos. Entonces, eso, poder lograrlo en este momento, bueno, que ya estamos ahí, ya se están realizando estas prácticas, la verdad que enorgullece. Y, bueno, es cuestión de que uno aproveche, ¿no?, lo que la salud pública de hoy tenemos, ¿sí?, a disposición y, bueno, cómo nos hemos organizado todos los profesionales para que, bueno, podamos atender y acompañar a las personas con esta enfermedad porque es fundamental el acompañamiento, ¿no? Y, bueno, contarte también que nosotros estamos realizando mesas intersectoriales e interministeriales relacionándonos con otras áreas que trabajan con esta enfermedad como desarrollo social, educación, porque sabemos que el acompañamiento es importante, también con seguridad alimentaria, porque ya la reglamentación de la ley este año a nivel nacional nos dice que todos los restaurantes o bares o lugares públicos tienen que ofrecer al menos un alimento o un menú sin TAC, sin gluten, y esto permite, ¿sí?, a las personas con esta enfermedad tener mayor accesibilidad, más disponibilidad, mejora, ¿sí?, en la vida social, ¿no?, que eso nos contaban mucho, que se tienen que andar llevando el TAC, ¿no?, una presión un poco así. Sí, bueno, justamente le iba a decir eso, ¿no?, imagino que cuando una persona le detectan que es celíaca es como fuerte el impacto porque no sabes cómo manejarte, no sabes, o sea, lo primero que se te viene a la cabeza, imagino, es no voy a poder salir más a comer, no voy a poder por un montón de cosas, ¿no?, y miedos que genera, pero bueno, se está trabajando para que tengan los mismos derechos y para que se cuide a esa persona que tiene celiaquía. Exacto, sí, y también un mensaje para toda la sociedad que es importante, de la mejor forma que podamos acompañar a, bueno, a estas personas que tienen esta enfermedad y otras enfermedades que tienen que ver con la comida, es conocer acerca de la enfermedad, informarnos, por eso agradezco de esta comunicación, informarnos de que es importante por ahí no desconocer y poder decir, bueno, a ver, tienes esta enfermedad, ¿qué le puedo ofrecer yo en mi casa? Porque tenemos un montón de alimento que le puedo ofrecer y no es un extraterrestre, ¿no? Ay, no, ya no lo invito, en el caso de los niños por ahí que tienen esta enfermedad y juegan con un hijo, ay, no sé qué darle. Claro. Y muchas veces los padres nos comentan esto y es así de simple que es empatizar, conocer un poquito más de la enfermedad, saber qué puede y qué no puede y listo. O sea, no hay mucha vuelta, ¿no? Entonces, eso yo creo que hacen muy bien ustedes en poder difundir todo esto y, bueno, la campaña el año que viene nos queremos ahí presentes para que nos acompañen. Seguramente. Bueno, también conociendo un poquito más de la enfermedad, me parece válido e importante reiterar que la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Porque a veces uno imagina que naces siendo celíaco o celíaca y de repente, capaz que tenés 30 años, te empiezas a sentir mal o ves algo extraño, te vas a hacer los estudios y sos celíaca. Y no lo entendés, porque me pasó de hablar en este último tiempo acerca de esta enfermedad y todos me manifestaban la duda, che, pero ¿no sos grande para ser celíaco con 30 años? ¿No naces con celiaquía? No. Bueno, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Exacto, exacto. Desde a partir de los 6 meses donde se empiezan a incorporar los alimentos, puede aparecer en cualquier momento de una enfermedad autoinmune, o sea, la provoca el mismo cuerpo este rechazo, ¿no? De las proteínas de gluten que están presentes en los alimentos como el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Entonces, la puede presentar en cualquier momento de la vida. Y siempre es importante saber que hay personas de riesgo, que son las personas que tienen otras enfermedades autoinmunes, como las personas que tienen síndrome de Down, William, Turner, alteraciones en las tiroides, también pueden ser personas en riesgo, diabetes tipo 2, y personas que tengan familiares de primer grado con esta enfermedad. Siempre es importante poder descartar esta sospecha. Bien, bien, perfecto. Entonces, se está trabajando, entonces, licenciada en todos los factores, ¿no? Y en todo lo que implica el cuidado y el acompañamiento a las personas que tienen la enfermedad celíaca en nuestra provincia. Así es. Bueno, estamos muy agradecidos, como siempre, del contacto y los minutos que nos brinda a nuestro medio. Siempre es muy importante hacer estas entrevistas para despejar dudas, ¿no? Y para saber que, reitero esto, que hay un acompañamiento por parte del Estado. Así es. Y bueno, como nutricionista, que pertenezco a la coordinación de nutrición, decirles que tenemos una página de consulta por cualquier cosa, en el Instagram o en el Facebook, nos buscan como coordinación de nutrición para aquellos que, bueno, les ha quedado alguna duda, pero saber que en todos los efectores de salud de la capital del interior hay nutricionistas que estamos conectadas en red, que pueden acercarse por esta enfermedad o por cualquier otra, saber que hay programas, bueno, que pueden estar a su alcance y, bueno, la verdad que hay que aprovecharlos porque están guiados por profesionales muy capaces. Así que gracias por la conexión y la comunicación con nosotros. Gracias a usted, muy amable. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Gracias igualmente. Estamos donde está la información.